Chacarera y Lleva Palmas Que bailo, que canto y que suena Con todo el furor de mi tierra Y que nunca voy a cambiar Por otros cantos que vienen de otros países Y no son los de mis raíces Y llevan mi forma de hablar Canta conmigo el ritmo que tengo escondido Y solo comparto entre amigos Hermano argentino No la desprecies, es tu canto y te pertenece Espesa tu ser como eres Argentino sin igual Chacarera Estancia que lleva con ella La fuerza y la luz de una estrella Regalo de un Dios celestial Cuando no sepas de dónde viene ni quién eres Canta de alguna chacarera Y la respuesta encontrarás Canta, canta, canta conmigo Oh, dueña de amores Es como el dulzor de las flores Que te hechicen con sus olores Y no te puedes revelar Es un embrujo que se apodera de tu cuerpo De tu alma y de tu sentimiento Y no te abandona jamás Sea una guitarra Y un hombre que entone con ella El sentimiento de esta letra La chacarera será eterna Como tú quieras Siempre será chacarera Mientras en ella permanezca La sangre y la tierra de acá Nunca te olvides Lo que te dice este escrito Que te lo dice como amigo Y nunca te va a defraudar Cuando no sepas De dónde viene ni quién eres Canta de alguna chacarera Y la respuesta encontrarás